¡Vámonos! ¡Vámonos! La banda de Superdegui hoy ¡Ahí la va! ¡Dale niña, dale niña! ¡Esta con nosotros! La gente de Pasión del Barrio Producciones Pasión del Barrio hoy El Móni SSC Ruta de la Pasora Para el sonido carioca Yo canto con emoción y devoción esta cumbia El mar que sale del corazón se siente al oro por esta rumba Sonido Carioca, San Lucas Patoni Yo canto con emoción y devoción esta cumbia A mí yo canto con emoción esta cumbia El Mowgli, las comadas del alcohol Mi comada y la güera Elsa Mi comada y la güera Elsa Baila, baila, baila Y vuelve Gaita Mi comada y la cabina Ánimo Zapronzo Toñita la Cachona con nosotros ¡Gaita, gaita, gaita! ¡Gaita, gaita, gaita, gaita de amor! ¡Gaita, gaita, gaita! ¡Gaita, gaita! Música Ánimo ¡Sopronzo! ¡Gaita, gaita, gaita! ¡Venga! Ya viene Súper Degue. Súper Degue. Súper Degue. Sintonizas Pasión del Barrio.